Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Recuerde que en Facebook tenemos los ingredientes de la receta del día de hoy y las anteriores. Yo tengo una página de Facebook, Natalia Delgado le puede dar like y ahí vamos a conocernos. Y por supuesto, usted puede ver más recetas de las que hago. Qué bueno que les han gustado. Me encanta saber de todos ustedes y que muchísimos saludos. Voy a servir de este lado nuestra deliciosa lechuga con hojas de cilantro. Recuerde que el día de hoy es ensalada asiática. Ahí también tengo Twitter, me han preguntado si tengo Twitter. Si tengo, es Twitter, yes. Es Nores84, N-O-R-E-S 84. Así de facilito. Vamos a poner un poco de cacahuate, cacahuate picado que le va a dar muy buena textura. Ahora vamos a poner pepino, pepino con todo y piel, que también es muy fresco y delicioso. Y le puede poner zanahoria, apio, bueno, la verdura que usted quiera. Ahí está. Vamos a sacar nuestra deliciosa carne marinada que ya está lista para que la piquemos. Vean nada más, qué maravilla, como está tan, tan delgadita. Es súper fácil de cocinar y rapidísima. Entonces, con un cuchillo, si usted la deja reposar unos dos minutos, la tapa con un poquito de aluminio, estará mucho más tierna. Recuerde que la carne es un músculo y lo sometimos a mucho calor, entonces debemos dejarla descansar un poquito, reposar, antes de poder consumirla. Voy a servir. No sabe lo rico que huele. Voy a poner la carne aparte para que Claudia pueda probar la lechuga. Para que Claudia pueda probar la lechuga. Sí, que no esté en contacto con la carne porque seguramente te desagrada, pero bueno, voy a ponerle un poquito de aderezo que hicimos, esta vinagreta. ¿Qué tal, eh? Qué delicioso. Los carnívoros que nos están viendo, que deben ser bastantes, ahorita van a querer venir a probar tu plato, pero pues no van a poder entrar a la tele. ¡Qué triste! Pero lo pueden ver en Facebook con todos los ingredientes. Y lo pueden hacer. Claro. Está buenísimo. Vamos a probarlo. La va que se ve sano. Sí. Tú prueba la lechuga y yo la carnita. Y tú la carne. Ojalá que lo hagan muy pronto. Muchas gracias. Oigan, Yasmín, Natalia, tienen que venir a probar esto. Se ve delicioso. Obviamente yo probo la lechuga. Ustedes vengan a probar la carne. Y mientras cuéntenos esta gran oportunidad para que vamos a estar hermosas. Vamos con estas dos guapas. Gracias, Natalia. Gracias a ti, Claudia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.